Desesperados se encuentran los familiares de Edgar de Jesús López, desaparecido desde el pasado 1 de octubre cuando salió del municipio del Banco Magdalena, con una mudanza en su vehículo con destino a Tamalameque Cesar. De acuerdo a la información de la familia de Edgar de Jesús López, el pasado domingo 1 de octubre alrededor de las 7 de la mañana se comunicó con su hijo, a quien le manifestó sobre el viaje desde el banco hasta Tamalameque Cesar para recoger una mudanza en furgón de placa SOI 687 color negro, con destino al corregimiento Berlín, jurisdicción del municipio de Tona, en el departamento de Santander. La familia asegura que desde la fecha no ha vuelto a tener comunicación con López, por lo que le piden a las autoridades iniciar una búsqueda. Asimismo, con una foto publicada en redes sociales, piden ayuda a las personas que lo hayan visto o si lo reconoce, brindar información que pueda dar con su paradero a los siguientes números celulares. 321-826-9824, 311-427-4874, 305-18-6151. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. 9A-69.